Hola, buenas noches, buenas tardes. Hoy no es día para hacer programa de noche, como pueden imaginar. Espero que todos estén de celebraciones. Lo primero, feliz navidad a todos. Que lo pasen bien esta noche. ¿Quién puede oírlo hoy? Perfecto. Vamos a anticiparnos un poco al mensaje de Nochebuena del Rey, que creemos que va a decir lo que va a decir, que tampoco puede decir mucho. Nosotros pedir casi excusas por estos dos, tres días que llevamos sin poder hacer programa. Como hemos explicado en redes, hemos explicado aquí en el programa, la historia es muy tonta. Nos dimos un golpe al cerrar la puerta del hotel el otro día en Madrid y al girarnos nos dimos contra una mesa. Cosas que pasan en la vida. Tenemos la pierna como si fuera el doble de grande, vamos a decirlo así, una rotura, lo que implica descanso, ir esta noche a Nochebuena con muletas. Pero bueno, de cabeza, fuera del cansancio, obviamente, de tomar medicinas para arriba y abajo. Pues pensamos que estamos igual de mal que antes. Vamos a tener un poco de humor en esta noche. Vamos a intentar hacer un repaso para que pensamos un poco, para que incluso quien nos escuche antes de la cena, mira, puede a lo mejor sacar algún tema para la cena de hoy, que siempre es divertido, haya o no haya cuñados en la misma. Y como decíamos, lo primero del discurso Rey, que yo les confieso, yo creo que no lo escucho desde hace 10, 15 o 20 años. Vamos a ser sinceros, porque es una noche donde, al menos yo tengo otras ocupaciones, que estaré escuchando a su majestad, que lo respeto mucho y todo eso, y me parece muy bien que haga el discurso, que estará mucha gente interesada en lo que diga, y que creemos que se mantendrá en su marco institucional. Hay la pequeña polémica de cada año, si va a decir lo que va a decir, si lo filtra Moncloa o no lo filtra Moncloa. En todo caso, parece que va a ser un tema que mañana tendrán resúmenes en la prensa, seguramente de todos los medios. Hay periodistas que están especializados en estos temas. Nosotros vamos a entrar en temas de lo habitual del programa. Vamos a empezar con los nervios que ha provocado, porque ha sido portada de 4 o 5 diarios, en un día donde prácticamente no había noticias, ese viaje relámpago, digamos, de Sánchez ayer en el avión privado, que ya parece que se lo toma como si fuera el coche de casa, vamos a decirlo así, es decir, aquello de que, Begoña, vámonos a un concierto, ¡Ah, pues llama al avión que nos venga a buscar! Pues esa parece la realidad. Y hay que recordar, que fue al concierto de Joamalel Serrat en Barcelona, que había actuado, por cierto, Serrat en Madrid el otro día, que primero, problemas que nos hemos encontrado hoy con un montón de trolls socialistas, que han salido incluso algún regidor, concejal de algún ayuntamiento, que debían estar muy aburridos. Nosotros, como estamos de reposo, pues tenemos actividad social, vamos por rachas. Cuando nos quedamos dormidos en la cama, pues no hacemos. Cuando nos despertamos, como no podemos hacer otra cosa, pues nos dedicamos a juguetear un poco. Pues como decíamos, primero, que parece que hay mucha gente en este país que no distingue que es un jefe de Estado a que es un primer ministro. En el argot, digamos, que sería de otros países. Entonces, el caso más claro del Reino Unido, recuerden cuando Tony Blair o cuando Merkel, pues se iba de vacaciones, que nos explicamos de una ocasión, en Bueling, en EasyJet, incluso en Ryanair, pues a las Canarias, etcétera, etcétera, como lo más normal del mundo. Con dos, tres escoltas, ya no estamos en una situación de terrorismo contra dignatarios. Como podíamos estar en los tiempos del IRA en el Reino Unido, en los tiempos de ETA en España, estamos delante de unos, cuando hablan de seguridad nacional, estamos delante de una situación de asesinatos indiscriminados, digámoslo así, por parte de elementos yihadistas, que es lo más preocupante. Con lo cual, oiga, pues si usted quiere venir al concierto, pues venga, cojas el AVE, cojas el avión, cojas el coche. Recuerde la juventud, señor Sánchez, pero no, ha tenido que venir el avión movilizando primero el Super Puma, luego el Falcon, luego el Super Puma, para ir y volver en apenas unas horas. Y obviamente, por mucho que intenten, no es un acto oficial, y menos, con todo el respeto, que venga con su mujer, que hasta donde sabemos, no es ningún cargo oficial en este gobierno, ni jamás ha sido votada. Ese salto adelante, vamos a decirlo así, del señor Sánchez, lo que ha provocado, o está provocando, es más nerviosismo en el PSOE, porque se dan cuenta, que algo que hemos dicho ya desde hace días, el descontrol total del presidente. El presidente ya ha tirado hacia adelante, le da igual todo. Le da igual a probar una cosa, a probar otra, ve fantasmas por todos lados, que esto es un tema muy importante, porque es clave en la estructura mental ahora del presidente, y más en los días de fiesta como hoy, la soledad. Es aquello de que, aquellos que hayan dirigido empresas medianas, grandes, que se dice de la soledad del jefe, del director general, muchas veces, que tienes que tomar decisiones, y a veces te das cuenta de que, debajo tuyo suceden cosas que no siempre conoces, y es el caso, en este caso, del presidente del gobierno, que sabe que puede ordenar, mover un avión, mover un helicóptero, ir a donde le dé la gana, pero que sabe que cuando llegan los momentos importantes, quizá no tenga tanta gente cerca. Y eso genera pánico, y en gente como Sánchez, ansia, porque es una situación que jamás había tenido. Él siempre ha estado, vamos a decirlo de alguna manera, trabajando para llegar a donde ha llegado, pero nunca, y digámoslo con claridad, ha trabajado para mantenerse donde está, sin tener que pisar a nadie. Y ese es un problema que creemos importante de Sánchez. Ahora va un poco descontrolado, eso provoca los nervios del PSOE, porque se dan cuenta de que están apostando más por un señor que por un partido, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, y eso acaba de ser una cosa que, curiosamente, se está mutando a otros miembros del gobierno que empiezan a darse cuenta también de que la situación, oiga, pues parece que hay que moverse un poco cada uno a salvar sus propias cosas. Y aquí tenemos lo que ha pasado, que es de las situaciones más kafkianas que podemos explicar. Aquí no habíamos explicado en ningún momento, salvo que me haya olvidado, el tema del marido de la vicepresidenta Calviño. Pensábamos que era, y vamos a decirlo, quizá nos equivocamos a no tratarlo, pensábamos que era algo más de propaganda, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando se plasma, al mismo día, la dimisión de la jefa de gabinete de Calviño, y al mismo día la renuncia del marido de Calviño por la presión existente a tomar el cargo que le habían ofrecido, pues empiezas a ver cosas raras. Y lo que te llega, vamos a ser sinceros, es esa sensación que la impunidad del presidente se ha empezado a trasladar a todos los ambientes del gobierno, donde creen que todo vale, y este es el gran problema, que deben pensar que esto es Navidad, y en Navidad todo vale, y trabajan creyendo que todo va a ser aceptado. Y los que les toca elecciones en breve, como pueden imaginar, pues no están en esa labor. Porque creen que todo eso es perjudicial para ellos, y empiezan cada vez más a preocuparse, como también llevamos explicando en los últimos días, en aquello tan básico de mi cargo o el del presidente. Y eso al final suma mucho, y no acaba de convencer a aquellos que no son tan fieles al presidente como él cree. Recordemos que cuando Sánchez fue largado en el 2017, si no nos equivocamos de fecha, ya se habló de todos aquellos que le habían jurado lealtad, que rápidamente saltaron. Pues imaginan que ahora hay muchos más que han jurado lealtad, y muchos más que tienen ganas de verlo fuera. Todo eso sucede cuando está pendiente también, y ahora hablamos a nivel partido, pues desingresa o no ingresa en prisión el señor Griñal. Le han dado hasta el 31, ha esgrimido que tiene un cáncer. La audiencia no le ha sentado muy bien que se escriba en el último momento. Vamos a ser sinceros, porque parece que es algo que si existía, pues se podría haber existido, y parece que se esté ganando tiempo. Vamos a ser sinceros, no parece, se está intentando ganar tiempo. Y vamos a ver qué decisión se toma, si ingresa o no ingresa, depende de obviamente la gravedad del cáncer que tenga la persona implicada. Mientras Sánchez aprovecha estos días para poner prisas a Yolanda Díaz, porque sabe que empieza a no sumar sin la presencia de Yolanda Díaz. Y Yolanda Díaz tiene que decidir. O se va al Partido Socialista, ya lo hemos dicho, como independiente, seamos sinceros, o intenta de alguna manera liderar Podemos. Tema harto complicado. En todo caso, recuerden que Yolanda Díaz lleva con este mensaje de sumar, ¿qué lleva? Más de un año. Y nadie conoce ni la estructura, ni las ideas, ni nada. Son discursos vacíos, por cierto, los más habituales de Podemos, donde parece que nada es lo que quiere ser. Y a todos estos movimientos del Partido Socialista, del propio Sánchez, pues se suma, digamos, una duda existencial que empieza a surgir. ¿Recuerdan el tema del Tribunal Constitucional? Que, como explicamos, se ha vendido desde hace unos días, antes de nuestro ligero encontronazo con una puerta, perdón, con una mesa, se ha vendido, por cierto, aquellos que piensen raro fue a las 7 de la tarde, o sea, no piensen nada extraño, tampoco. Se ha vendido de que fue Cuca Gamarra la que pensó la estrategia del Tribunal Constitucional y empieza a salir con fuerza una estrategia, perdón, una idea de que realmente el movimiento fue al revés. Y eso es lo que generó la ira del Partido Socialista. Vamos a ser sinceros, nosotros apostamos por esa línea y esa línea lo que dice es que fue gente del propio Tribunal Constitucional quien sugirió al Partido Popular que recurrieran el tema porque era una idea para poder paralizarlo. Fíjense que cambia bastante el escenario porque recuerdan que lo que nos está vendiendo el Partido Socialista es que el Partido Popular domina al Tribunal Constitucional y lo que en realidad es es que gente vamos a denominar esa palabra que sabemos que a muchos no les gusta de Estado acaban dándose cuenta de que hay situaciones donde hay que dar la cara y hay que sugerir a algunos políticos que con todo el respeto pueden ser muy listos en muchas cosas pero no parecen tampoco el Einstein de la política para adivinar que puede existir una cosa que se llama recurso y todas esas cosas y parece que iría más por ahí los tiros que por la realidad de un momento de lucidez de Cuca Gamarra parece que más que un momento de lucidez parece que alguien le dio una ofrenda al Partido Popular y luego crearon el personaje de Gamarra que como decimos en contraposición con González Pons por ejemplo para darle esa versatilidad que parece que no despierta en otros ambientes en fin quien quiera creer que ha sido una inspiración de Cuca Gamarra oiga cada uno es libre de creerlo pero bueno la realidad es la que es mientras en el Partido Popular Fijó se reúne con Arrimadas y según parece no hablan ni de la moción de censura ni del cambio de estrategia que puede significar el Congreso de Ciudadanos pues no sé debieron hablar de los niños vamos a ser sinceros porque es de estas reuniones extrañas usted tiene un conflicto con el vecino y saben de qué hablan de los estudios de sus hijos hombre está bien porque la parte social siempre es importante y quizá está bien que Fijó se iba a tomar un café con Arrimadas pero esta manía que tiene Fijó de hacer reuniones y explicarlas a posteriori como si anteriormente no quisiera explicarlas para que nadie diga por qué se reúne pues parecen un poco momentos digamos de escondite y hombre y algunos creemos que la transparencia debería ser lo más importante en la política actual aunque claro como ven vamos atravesando los temas rápidamente no queremos tomarles mucho tiempo que sabemos que son unas horas complicadas y vamos a intentar salir lo antes posible este programa porque esta noche no es para nosotros obviamente es para ustedes y sus familias y amigos y como decíamos pues claro luego pasan cosas como la votación en Castilla y León donde uno se da cuenta de que vamos a ver se equivocan Pepe y Vox y tumban su propio presupuesto por votar mal alucinante hay que decirlo así saben que aquí no nos casamos con nadie y hay cosas que no se entienden criticamos en su momento el error de casero y es que hay cosas que parecen indecentes nosotros somos conscientes de la cantidad de cosas que se votan pero oiga que no se les pide nada más que era el último día antes de irse de vacaciones esto es como si te dicen ves a la obra de teatro del colegio que supongo los que tengan niños pequeños habrán ido estos días y te olvidas dices hombre que es tu hijo coño que son tus presupuestos parece absolutamente sorprendente la chapuza de algunos son de esas cosas que no se acaban de entender tampoco parece que avance el tema de la moción de censura de Vox parece que no tienen a quien a nosotros ahora ya aunque nos llamen no nos podemos mover de casa con lo cual no podemos hacer ninguna reunión no vamos a ser los candidatos o que mala suerte tampoco nos está preocupando mucho les vamos a ser sinceros pensamos que la navidad es para otras cosas más divertidas que hacer estas historias y realmente parece que ahí se ha parado el tema fíjense que estamos entrando en estos dos o tres días donde siempre hemos dicho que cuando las cosas se paran habitualmente es que se están preparando cosas también creemos que en estas fechas cuando se paran es que se paran uno ve que muchos altos cargos ya están en casa están en familia etcétera etcétera y hay un parón significativo que salvo una cosa extraña parece que va a continuar durante los próximos días eso sí tenemos un partido que está en plena ebullición que es los restos de Ciudadanos que lo hemos dicho en alguna ocasión tienen un mal número según parece ya hay una candidatura que podría ganar que sería la de Inés Arrimadas y aquí podría darse una circunstancia muy curiosa que vamos a explicar rápidamente Inés Arrimadas podría ganar el Congreso del partido vamos a decirlo así de claro con lo cual podría provocar que los diputados afines a Edmundo Bal salieran del partido y salieran del grupo de Ciudadanos en el Congreso y fíjense el detalle hay nueve diputados no sé si saben algunos de que el número mínimo para mantener un grupo parlamentario son cinco con lo cual podría darse una circunstancia curiosa ahora mismo serían siete a dos vamos a ser sinceros pero algunos saben que en Ciudadanos hay mucha gente de la que se ha quedado que solo están por el cargo y por el dinero o sea que podría quedar un cinco a cuatro perfectamente cinco afines a Val y cuatro afines en Esarrimadas podríamos dar hasta los nombres pero oiga que esto es Navidad tampoco es el sorteo de la lotería de Navidad vamos a dejarlo así la bolita de cristal está de vacaciones pero imagínense esos cinco pues que deciden salir del partido y obviamente que puede hacerse ahora hasta febrero se irían al grupo mixto hasta que diría uno vale pues mire el grupo mixto pasaría de once si nos equivocamos a dieciséis suponemos que como hicieron con el diputado Pablo Cambronero cuando vino de Ciudadanos les quitarían todos los derechos les quitarían los despachos les harían estar sentados en el bar y con lo que queda él tardó casi un año en conseguir despacho y asesores se querían seis asesores y vamos y suponemos en este caso como son muchos de ellos unos vagos de concepto pues no harían nada vamos a ser sinceros se querían en casa y vendrían un día a la semana a votar y poco más es la triste realidad no estamos explicando nada nuevo pero claro hay un concepto importante y es que se quedaría arrimadas con cuatro diputados contando ella con lo cual perdería su grupo parlamentario con lo cual tendría que integrarse automáticamente también al grupo mixto con lo cual el grupo mixto pasaría a tener veinte diputados fíjense el detalle y en teoría esa teoría que hemos dicho de putear a los nuevos pasaría a ser compleja porque las mayorías dentro del grupo mixto ya no serían las mismas porque ustedes se imaginan un grupo mixto con dieces diputados de un partido cada uno que ha salido por su madre vamos a decirlo así uno con más experiencia del grupo mixto el señor Cambronero pero el resto pues que han venido unos porque se han ido y otros porque no han juntado grupo a partir de ahí lo hemos dicho en más de una ocasión las hipótesis pues que arrimadas intentaría tirar de alguna amistad como Cayetana para sumarse a Ciudadanos y no perder el grupo obviamente sí a cambio seguramente de ser portavoz etcétera que incluso podría intentar recurrir al exdiputado Cambronero parece bastante lejos esa situación o recurrir a alguno de los grupos grandes que le cediera para formalizar el grupo estamos pensando en el PP con lo cual sería una aproximación clara un diputado para que no perdiera la opción de tener grupo esa parecería a día de hoy la opción más clara en todo caso enero va a ser muy animado y fíjense que en enero también tendremos a Rufián que sigue presionando al señor Sánchez con el tema del referéndum Sánchez parece que ha dicho que se ha acabado el procés y desde el independentismo que lo conocemos un poco bien dicen que de eso ni hablar que las cosas están para continuarlas cosa que parece lógica y coherente desde su filosofía saben que es al líder que al que más pueden pedir y saben que a este o le piden ahora o jamás van a tener la oportunidad y eso no solo es consciente el independentismo sino muchos otros partidos dos temas rapidísimos para acabar uno que curiosamente lo hemos explicado a Ariana perdón Mónica Oltra estamos confiando con una periodista de TV3 Mónica Oltra pues firmó que su cese fue involuntario cuando ella dijo que había sido voluntario lo que le permite cobrar 1300 euros esto sí que es una para un tema de conversación en la mesa de la cena de Nochebuena que no se escuche antes el resto de temas el del concierto también creemos que es interesante aquello de sacar delante del cuñado en medio del plato del jamón el cuñado que sea de socialista obviamente que todos debemos tener alguno y que vaya en el avión privado no, no sé qué no lleguemos a extremos cándidos que sabemos que estas noches el alcohol a veces sube demasiado pues decíamos a Ariana perdón Mónica Oltra pues el tema esto de los 1300 mintiendo en un documento oficial bueno parece que el descontrol es en todo aquello que toca poder últimamente y no queremos acabar primero felicitando la navidad a todos segundo agradeciendo a todos los oyentes la paciencia vamos a decirlo y el seguimiento de este canal llevamos unas semanas con récords de audiencia que decirlo así claro agradecer especialmente a todos aquellos españoles o decimos así claro que están fuera nos han escrito en múltiples ocasiones gente por ejemplo que está destinado en operaciones OTAN etcétera etcétera en diversos países del mundo sabemos que son unas navidades complicadas un homenaje especial a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y obviamente al ejército que están destinados en diversos países y que pasan las navidades lejos de casa que no tienen vamos a decirlo la suerte que tenemos nosotros y que al final la pasan pensando muchas veces o estando alejados de la familia pero defendiendo ideas que ellos creen en ese grupo nosotros saben que incluimos como siempre a equipos del Centro Nacional de Información porque creemos que también hacen un trabajo que muchas veces de inteligencia perdón muchas veces no son reconocidos y en estos días de poca actividad parece que no existen pero realmente hay mucha gente todavía trabajando por el bien de todos y para que todos podamos tener unos días felices y tranquilos que esperemos que así sean en todo caso agradecer a todos ellos y obviamente a todos los oyentes que a diario nos están aguantando soportando díganlo como quieran escuchando cualquier cosa nosotros estamos felices de estar aquí como les decíamos este pequeño incidente que nos ha complicado un poco estos días vamos a decirlo también con claridad nos ha desnortado un poco que nos obliga a estar en casa durante 5, 6, 7 días o moviéndonos en un círculo muy reducido vamos con muletas para hacerse una idea pero en principio pensamos que en 7, 10 días ya podremos hacer actividad normal pero en todo caso como fuera de estos dos primeros días que han sido complicados de dolor vamos a decirlo así no nos sabemos los mártires a estas alturas ya lo hemos hecho mucho con la familia fuera de estos dos días de dolor creemos que quizá no mañana porque es navidad y creo que tienen cosas más importantes que escucharnos a nosotros pero quizá en un par de días ya volvamos a la actividad habitual porque miren es la ventaja y lo decíamos ayer en redes de hacer un programa artesanal aquí al final y alguno se reirá pero estamos en noche de fiesta tenemos que ir de la cama al estudio vamos a decirlo así que son lo tengo aquí delante unos 8 o 12 metros caminando hombre con la muleta se hace un esfuerzo uno se sienta en la silla luego les confieso que al levantarse la silla hace un daño de narices pero oiga miren también creemos que hay que hacerlo y vale la pena hacerlo les decíamos feliz navidad a todos que pasen una feliz noche escuchen cuando puedan el programa seguramente no habrá mañana seguramente no casi eso no habrá mañana creo que no haremos resumen del tema del rey porque también tenemos comidas y todo lo que todos esperemos que tengan y en todo caso nos emplazamos ya con más normalidad seguramente en un par de días hoy más que nunca como siempre simplemente seguimos vamos a ver vamos a ver